¿Qué es la Fundación Alicia Koplovich? Mi trabajo, fundamentalmente, es coordinar unos proyectos de la Fundación Alicia Koplovich que consisten en mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia a través de un programa de acción social y un programa médico-científico. Para mí es muy importante, llevo 20 años trabajando en esta fundación y 40 años trabajando en infancia. Y es muy importante porque me parece que tenemos que desarrollar proyectos y credibilidad de futuro para que nuestros hijos y nuestros jóvenes recuperen la credibilidad en el humano y la credibilidad en la sociedad. Y es importantísimo para mí el contribuir a que nuestros chicos, nuestros jóvenes tengan una esperanza de futuro ilusionante. Yo empecé a trabajar en esto en el año 75-76. Estos años en España eran muy importantes porque había un cambio social muy grande. Salíamos de una dictadura y entrábamos en una democracia y pensábamos que teníamos que hacer un esfuerzo en nuestra generación por mejorar las condiciones de vida en España. Creo que hemos sido muy trabajadores, hemos salido una generación muy luchadora por conseguir logros sociales y afortunadamente hoy nuestros hijos no son analfabetos, tienen formaciones superiores, tienen una expectativa de futuro en Europa, no sé si tanto en España porque las cosas están regular, pero hemos creado ciudadanos europeos que creen en el proyecto Europa. Uno, conseguir que los chicos que son tutelados, es decir, que tienen un amparo de los servicios sociales, cuando llegan a los 18 años, pierden sus derechos de amparo, son mayores de edad y se van a la calle. Estamos y me haría mucha ilusión conseguir que estos chicos mayores de 18 años pudieran desarrollar todo su talento mediante la formación y acceder a carreras superiores y que se convirtieran en personas con mucha credibilidad en sí mismas y que fueran muy positivos para la sociedad. Creo que aquí se está cociendo, se está fraguando una nueva cultura de la solidaridad. Me parece muy importante que la solidaridad deje de basarse exclusivamente en la petición de fondos para desarrollar proyectos y me parece muy importante que personas con talento empiecen a dar la vuelta a sus estrategias de vida y desarrollen proyectos de promoción humana, que mejoren la calidad de vida de las personas. Y esto creo que aquí se están empezando a ver luces que en otros foros no se ven. Y esto me parece realmente prometedor y muy interesante. Básicamente, por lo que yo he visto aquí, me parece muy importante que se integre la cultura, la sanidad, la educación, el medio ambiente. El ver un montón de colaboradores jóvenes que estáis implicándoos en estos proyectos, me parece realmente importante. No se puede trabajar la marginalidad sin tener todo eso en cuenta. Una persona que carece de medios no puede carecer también de cultura, de oportunidades de salud, de oportunidades de conocimiento. Y tenemos que buscar entre todos la forma de desarrollar su talento. La solidaridad no pasa por dar un donativo, pasa por dar algo de nuestra vida. Y en la medida que damos algo de nuestra vida, vamos cambiando la vida de otros y la nuestra también. Y esto yo creo que es lo que más me gustaría que ocurriera en los próximos años. Gracias. 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 Gracias.